Uy, es que fueron varias. Qué violencia, ¿eh? Ay, cállese. ¿Usted por qué no debe ser zapa, mija? Jamás con este voz grande yo nunca me he besado. ¿Eh? Lo que estoy esperando es que el hombre mío vuelva a mi lado. Siga soñando, mija. Eh, amaneceré y veremos, mijo. Va, Yurani, yo le voy a decir cómo son las cosas, pues. Yo con usted no volveré nunca. Así le meta toda la cizaña que quiera a Leni. ¿No sabe qué hables? ¿A que usted deje de hablar tanta mierda? Apenas Lady lo abra a usted, ella se va a cuadrar con ese tal Fabián, mi hijo. Y ahí sí usted va a venir al lado mío con el robo entre las piernas. Oigan, ¿a esta zapa? ¿Ah? Deje de ser zapa y vidiosa porque eso no es verdad. Yo no me voy a cuadrar con nadie. Lady, 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 por favor. No, pero es que es verdad venir acá a decir mentiras, a engañar a todo el mundo, pues no, tampoco.